Buenas tardes amigos, les cuento que andamos productivos Ahí está, Eddy también está concentradísimo Y queremos contarles que hoy, sí, hoy Va a haber un video increíble en mi canal de YouTube Que ya lo pusimos en estreno Y se va a estrenar a las 7 de la noche Así que denle clic aquí Y vayan a dar en fijar Recordatorio para que sean los primeros en verlo El video está increíble, van a aprender bastantísimo Así que denle clic aquí Buenas noches amigos, les cuento que nos venimos al centro de la Tacumbia Miren nomás, ala ha sido de noche Bueno, venimos por acá porque dicen que aquí hay una tradición Bueno, más o menos me contaron que es como una fila de full comidas Ahorita que uno anda con hambre, voy a buscar eso Con mi sincero amor Ya llegamos Andamos buscando que comer Y solo vemos guapas fritas Bueno, todo relacionado a frito Nos dieron buñuelos de yapa, eh Con quesito Lindo, por Dios Lindo y rico Bueno, está por aquí también bueno Aquí ha sido como una especie de bufé nomás Y ahorita voy a ver si yo le pongo hecho sopa ahí Ve Pero ricas las papitas Desde ya se ve que están alhajas Hecho cotopaxi De lechuga Yo voy a llevarme hecho sopa de No sé qué será eso, pero eso Y esto Es un poquito de esto Aquí ha habido una salsa de tomate de tres huecos A ver Ah, pero solo sale de uno Que estafa Ahí está la mayonesa de tres huecos Y solo sale de uno Ah, y más la emoción Y como todo goloso Las papas fritas Veredas Comiendo Sentado en la vereda No hay más Quédate con quien Comen la vereda contigo Mis hombres aunque sea Pero no me voy a quedar No es broma nomás Por cierto, complicado comer con los braques Se me están quedando las cebollas Está complicado Amigos, quiero contarles que ya se publicó un video increíble en mi canal de YouTube Pues se trata nada más Y nada menos De que Me compré Una vaca Lechera Así que si es que quieren saber Cómo se llama Si tiene becerro O no Si da bastante leche Cuántos de ellos da Vayan a ver el video Que ahí se van a enterar un montón Más que todo Van a enterarse de cómo le compré También Cómo es el proceso de comprar Y todo eso El ganado Qué toca ver Qué toca hacer Es un mundo Eso también Ahí aprendí bastantísimo Con mi mami Es la primera vez que me fui A una feria De ganado Pero bueno Todo eso lo pueden encontrar en mi video Van a aprender bastantísimo Así que denle un click aquí Y vayan a ver el video increíble No olviden dejar su like Y su comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!